A partir de una palabra que Dios puso en mi corazón Y anoche estuve hasta muy tarde Orando, buscando al Señor Y antes de dormir Oré por Quien es nuestro Pastor, nuestra cobertura Nuestro padre espiritual, el Bishop Rudy Gracia Y tuve un sueño con él Y el sueño tiene mucho sentido Con lo que yo quiero compartirte hoy Y yo lo veía a él Llegando a un lugar después de predicar Y él venía totalmente blindado Pero cuando yo lo veía bajar de una camioneta Así como camioneta presidencial Él venía con una armadura de guerra Con una vestimenta de guerra Traía Chaleco antibalas Casco como de guerra Ropa como de ninja Era como una cosa rara Y venía Y cuando él pasaba Hacia su casa En el sueño Yo veía gente Que Lo protegía Soldados que caminaban con él Con armas de guerra Y todo Y yo trataba de mirar Trataba de verlo Así Y Todo era como en una Tensión de guerra Como un general de guerra Y Cuando desperté Ese sueño Me dio mucho sentido De lo que yo hoy día Quiero compartir Porque hoy yo te quiero hablar Acerca De la unción De guerrero Yo quiero decirte Que esta casa Tiene muchas virtudes Así como defectos Pero uno de los grandes De las grandes virtudes Una de nuestras Identidades Más palpables Es que somos una casa De guerreros Y guerreras A mucha gente Cuando viene a nuestra iglesia No le gusta nuestra iglesia No Que ahí gritan Que ahí es como El pastor Es como ninja Escupe La gente Se desafora Es como todo Tan agresivo Es tan violento Es todo Pa Pa Y va Mucha gente No le gusta Y la verdad Es que esa Es nuestra identidad Somos Somos una casa De gente violenta Somos una casa De gente aguerrida Agresiva Porque nosotros Entendemos Que desde Juan el Bautista El reino De los cielos Sufre Violencia Yo dije El reino De los cielos Sufre Violencia Y sabe Quienes Lo arrebatan Los violentos No los valientes Los violentos Los agresivos Y yo quiero Hablarle De un hombre Que no era Violento De un hombre Que era pasivo Pero que Dios lo llevó A convertirse En un hombre De guerra Él era un hombre De promesa Pero tuvo Que convertirse En un hombre De guerra Porque hay momentos En la vida En que Dios Va a poner El escenario Y va a permitir Que el enemigo Se te levante Para que tú Te levantes Con un espíritu Guerrero Para que tú Te vistas De la armadura De Dios Y vayas Al campo De batalla A pelear A luchar Por aquello Que Dios Te ha dado Así que yo quiero Que abra su Biblia En Génesis Capítulo 14 Versículo 1 Al 20 Aconteció En los días De Amrafael Amrafel Rey de Sinar Arioc Rey de Elazar Quedorlaomer Mira los nombres Rey de Lam Y Tidal Rey de Goín Que estos hicieron Guerra Contra Vera Rey de Sodoma Contra Birsa Rey de Gomorra Contra Sinab Rey de Atma Contra Semeber Rey de Ceboín Y contra el Rey de Bela La cual es Soar Todos estos Se juntaron En el Valle De Sidín Que es el Mar Salado Doce años Habían servido A Quedorlaomer Y en el décimo Tercero Se rebelaron En el año Décimo cuarto Vino Quedorlaomer Y los reyes Que estaban De su parte Y derrotaron A los refahitas En Astarot Carnaim A los susitas En Ham A los emitas En Zabequiriatam Y los oreos En el monte De Seir Hasta la llanura De Parán Que está Junto Al desierto Y volvieron Y volvieron Y vinieron En Mispat Que es Cades Y devastaron Todo el país De los asamalecitas Y también Al amorreo Que habitaba En Hase Sontamar Y salieron El rey de Sodoma El rey de Gomorra El rey de Atma El rey de Seboim Y el rey de Bela Que es Soar Y ordenaron Contra ellos Batalla en el valle De Sidim Esto es Contra Quedorlaomer Rey de Lam Tidal Rey de Goim Amrafel Rey de Sinar Y Ariok Rey de Lazar Cuatro reyes Contra cinco Y el valle De Sidim Estaba lleno De pozos De asfalto Y cuando Huyeron El rey de Sodoma Y el de Gomorra Y algunos Cayeron allí Y los demás Huyeron al monte Y tomaron Todas las riquezas De Sodoma Y de Gomorra Y todas sus provisiones Y se fueron Tomaron también Alot Hijo Del hermano De Abraham Que moraba En Sodoma Y sus bienes Y se fueron Y vino Uno de los que Escaparon Y lo anunció Abraham El hebreo Que habitaba En el encinar De Manré El amorreo Hermano de Escol Y hermano de Aner Los cuales eran Aliados De Abraham Oyó Abraham Que su pariente Estaba prisionero Y armó A sus criados Los nacidos En su casa 318 Y los siguió Hasta Dan Y cayó Sobre ellos De noche Él Y sus siervos ¿Cuántos siervos? Y les atacó Y les fue siguiendo Hasta Oba Al norte De Damasco Y recobró Todos los bienes Y también Alot Su pariente Y sus bienes Y a las mujeres Y las demás Gente Y cuando volvía De la derrota De Kedor Laomer Y de los reyes Que con él Estaban Salió El rey De Sodoma A recibirlo Al valle De Sabé Que es el valle Del rey Entonces Melquisedec Rey De Salem Y sacerdote Del Dios Altísimo Sacó pan Y vino Y le bendijo Diciendo Bendito Sea Abraham Del Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Y bendito Sea el Dios Altísimo Que entregó A tus enemigos En tus manos Y le dio Abraham Los diezmos De todo Yo sé que usted No entendió Ni media piña De lo que acabo De leer Y no se sienta Mal por eso Para eso He venido Para ayudarte A entender Esto Abraham Digan conmigo Abraham Abraham Hasta este punto De su vida Era un tipo Que gozaba De las promesas De la paz De la prosperidad De la bendición Que Dios Le había prometido Abraham Hasta este punto Había tenido Encuentros Con Dios Cara a cara Había dejado Su tierra Y su parentela Porque Dios Le había dicho Vete A la tierra Que yo te mostraré Abraham Era el hombre De las promesas Él había Escuchado A Dios Él había Estado Con Dios Y había Experimentado La presencia De Dios En su vida Pero hasta Este punto Abraham Nunca Había Peleado Abraham Nunca había Empuñado Una espada En su mano Abraham No sabía Lo que era guerra Porque hasta ahí Todo lo que Abraham había Gozado Era de paz De bendición De prosperidad De encuentros Gloriosos Con Dios Pero de guerra Él no tenía Idea Me está siguiendo Verdad Abraham nunca Había tenido Una guerra Nunca había Tenido un Enfrentamiento Nunca se había Visto la necesidad De empuñar Un arma Para perseguir A sus enemigos Nunca había Tenido que Pelear Palmo A palmo Con el enemigo Nunca había Tenido que Perseguir A Satanás Para arrebatarle Todo lo que Satanás Le había Robado Él había Tenido Una vida De paz De bendición De calma Como así Hay mucha Gente en la Iglesia Que a la fecha Ha experimentado La bendición De Dios La paz De Dios Han tenido Encuentros Con Dios Cara A cara Sin embargo Nunca se han Visto en la Necesidad De empuñar La espada Y guerrear Contra el Enemigo Para muchos El cristianismo No es nada Más Que un Conjunto De doctrinas Y de rituales Que hacen Cada fin De semana En un Templo Como este Para muchos El cristianismo Es venir Cantar Llorar Danzar E irse A su casa Ellos no saben De enfrentamientos Ellos no saben De guerras Ellos no saben De desbaratar Al diablo Y perseguirlo Hasta que suelte Aquello que te robó Ellos no saben De guerra espiritual Para ellos Todo es calma Y todo es paz Sin embargo Yo hoy vine A decirte Que todo Hombre Y toda Mujer Tendrá que Atravesar Por momentos En que Dios En que Dios Demandará En que te Conviertas En un Guerrero Que te Conviertas En una Guerrera Todo Hombre Toda Mujer Atravesará Momentos En que Dios Despertará Ese espíritu Violento De guerrero De guerrero Y de guerrera Que tú Tienes Dentro Yo por eso Hoy vine A decirte Que no importa Cuánto tiempo Tú trates De mantener La paz No importa Cuánto tiempo Tú trates De mantener Una vida De calma Porque más temprano Que tarde Viene la crisis Viene la guerra Y tú tendrás Que tomar La decisión De vestirte Como un militar De vestirte Con tu armadura De guerra Y de enfrentar El reino De las tinieblas Escuche bien Hay bendiciones Que sólo Pueden ser Obtenidas Por guerra Hay bendiciones Que sólo Van a ser Alcanzadas Cuando tú Salgas a Combatir Hay bendiciones Que Dios Te va a dar Sólo Después De la batalla Aló Quizás Aquí hay gente Que nunca Se ha visto En la urgencia O en la necesidad De tener Que orar Quizás Nos han visto En la urgencia De tener Que pelear De tener Que batallar De tener Que ayunar Para alcanzar Lo que Dios Les ha prometido Sin embargo Hay bendiciones Hay bendiciones Que Dios Te va a dar Por favor Hay bendiciones Que Dios Te va a dar De gracia Pero hay otras Bendiciones Que tú vas a tener Que pelearla Para poder Obtenerlas Hay bendiciones Hay bendiciones Hay bendiciones Que tú vas a tener Que batallar Para poder verlas Cumplidas En tu vida Y es por eso Que esta palabra Tiene tanto sentido Porque usted puede Estar en Cristo ¿Cuántos aquí Están en Cristo? ¿Cuántos aquí Tienen revelación? Si me bajas Un poco Por favor Hermano ¿Cuántos aquí Tienen revelación? ¿Cuántos aquí Han tenido bendiciones? ¿Cuántos de aquí Tienen promesas? Está bien Tener promesas Está bien Tener revelación Y yo quiero decirte Que en Cristo Las promesas Se alcanzan Quien tiene a Cristo Tiene las promesas De Dios Sobre él Cristo es el sí Y el amén Él es La promesa Él es el compendio De promesas A tu favor Pero usted Tiene que saber Que hay promesas Que Cristo Te prometió Que tú vas A alcanzarlas Solo Cuando te atrevas A pelear Por ellas Vas a tener Que batallar Por esas promesas Y vas a tener Que meterte En guerra Contra el diablo Para que suelte Aquello Que te robó Que Dios dijo Que era tuyo Al diablo Le encanta robar Jesús dijo El diablo Vino a matar El diablo Vino a matar A hurtar Y a destruir ¿Qué es hurtar? Robar Es decir El diablo Es un ladrón Él viene Y te roba Algo que es tuyo Y él se hace El dueño De eso Ahora Si a ti Te roban Algo preciado Y tú sabes Donde está Escondido Aquello Que te robaron Y tú sabes Donde vive El ladrón Tú te quedarás En casa Así esperando Tú te vas A quedar En casa Conforme Que tienen A tu hijo Secuestrado En esa casa Tú te vas A quedar Tranquilo Si sabes Que ahí Tienen El auto Que te acabas De comprar Que te costó Sudor Y lágrimas No señores Tú vas A ir A buscarlo Tú te vas A armar De valor Tú te vas A armar De fuerza Y tú vas A buscar La forma De entrar Allí Y de recuperar Lo que es tuyo ¿Cuántos dicen Amén? De esa misma Manera Tú tienes Que saber Que el diablo Roba Y el diablo Te ha robado Quizá un hijo El diablo Quizá te ha robado Un futuro Quizá el diablo Te ha robado Palabras Te ha robado Tiempo Y tú vas A tener que hoy Tomar la determinación De levantarte De la silla Y meterte En el terreno Del enemigo A recuperar Lo que el diablo Te robó Porque a quien le Pertenece Es a ti Ahora para eso Se necesita Unción Porque esto Es algo Sobrenatural Esto no es algo Que tú puedas Hacer humanamente Esta es una unción Que viene De Dios Cuando David Se enfrentó A Goliat No era La fuerza De David Era el Dios Que estaba Con David Quien tiene la unción Ve los gigantes Como enanos No usted no la agarró Quien tiene la unción Ve los gigantes Como enanos Y David Estaba ungido Entonces Él se enfrentó A un gigante Y él no lo vio Como un gigante Él lo vio Como un enano Porque Dios Porque Dios Tiene una unción Porque tú sabes Quien es el que Camina contigo Hermanos Si es posible Darle nitidez Al sonido Escucho muy Abombado Está aquí ¿Verdad? Amén Mire a alguien Que tenga cerca Y dígale El diablo Vino a robarte Pero vas a tener Que pelear Contra el diablo Para quitarle Lo que te robó Porque hay bendiciones Que solo pueden Ser obtenidas Por Bien Alejandra Hay bendiciones Que solo pueden Ser obtenidas Por Y esta casa Es una casa De gente Guerrera Amén Usted puede Hoy Estar aquí Puede estar Cantando Gozando Usted puede Saber que tiene Bendiciones Que tiene favor Que tiene gracia Pero en un tiempo Como este Dios Va a permitir Que el diablo Te robe Algo Y que en ti Despierte Ese espíritu Guerrero Para ir Por aquello Que el diablo Te robó Y recuperarlo Óigame bien Dios Por un tiempo Permite Que tú No veas Guerra Dios Permite Que usted Tenga Paz Así Lo hizo Con Abram Abram Hasta aquí No había Tenido Nunca Una guerra Nunca Un conflicto Y es que Dios No quería Espantar Abram Te imaginas Dios Le hubiera Dicho Deja tu Tierra Y tu Parentela Para que Vayas A donde El diablo Te está Esperando Para pelear Contigo Abram Nunca Hubiera Aceptado El llamado De Dios Si hubiera Sabido Que el enemigo Lo estaba Esperando Para hacer La guerra Sin embargo Dios Permitió Tiempo De paz Pero Dios También Permitió Que le Robaran A su Sobrino Lot Y así Como Dios Permite Paz Viene Un momento En que Dios Permite También Que el Diablo Se Meta No es Que el Diablo Tenga Más Poder Que Cristo Cristo Venció Al Diablo Y el Diablo No puede Hacer Nada Si Dios No se Lo Autoriza Pero el Diablo Muchas Veces Va A tener La Autorización Divina Para Robarte Cosas Que a Ti Te van A Doler Porque El Único Propósito Que Dios Tiene Es Avergonzar Al Diablo Porque Cuando El Diablo Se Mete Contigo Dios Lo Permite Dios Sabe Que el Diablo Va A despertar En Ti Un Espíritu Guerrero Violento Que Lo Va Avergonzar Que Lo Va A derrotar Y Que Va A Manifestar Cuantos Dicen Dicen Amén A Eso Por Eso Es Que Muchas Veces Los Cristianos Solo Quieren Tener Paz Todo Es Paz Y Las Iglesias Se Han Convertido En Iglesias Agipientas Todo Es Paz Y Amor Y Nos Olvidamos Que El Caminar Del Creyente Según Pablo Es Una Batalla Pablo Dijo He Peleado La Buena Batalla De La Fe La Vida No Es Solo Paz De He Hay Un Hay Para Los Profetas Que Dicen Paz Porque No Todo Es Paz No Todo Es Prosperidad No Todo Es Calma La Iglesia No Es Un Crucero La Iglesia No Es Un Yate Que Navega Ahí En Las Calmadas Playas La Iglesia Es Un Barco De Guerra Que De Repente Sufren Bates De Repente Tiene Que Naufragar En Altamar Así Que Lo Primero Que Usted Tiene Que Entender Es Que Si Hoy Usted Está Atravesando Un Ataque Del Enemigo Es Porque Se Te Acabó La Paz Es Malo Eso Pastor No Eso Es Muy Bueno En Medio De Las Grandes Luchas Tú Vas A Descubrir Que Contigo Hay Un Dios Que Derriba El Enemigo Nadie Va A Conocer A Un Dios De Victoria Sin Primero Atravesar Por Los Valles De Sombra Y De Muerte Nadie Va A Experimentar A Un Dios Que Es Poderoso En Batalla Sin Primero Pisar El Campo De Guerra Atrévase A Atravesar Camino De Guerra Camino De Soledad Y Embate Del Enemigo Porque Entonces Usted Comprobará Que Es El Dios De Los Dígale Alguien Que Tenga Cerca La Guerra Es Para Mostrarte Que Dios Es El Que Siempre Gana Alguien Cree Eso Abraham Era Un Agricultor Era Un Hombre Hacendado Él No Era Un Guerrero Sin Embargo De Ser Un Hacendado Un Agricultor Se Tuvo Que Convertir En Un Guerrero Y Así Hay Muchos Aquí Que Dicen No Yo Soy Pastor Yo Soy Maestro No Yo Soy Panderista Yo Soy Portero Soy Agricultor Solamente Yo No Soy De Guerra Sin Embargo Abraham Era Un Agricultor Un Hombre Hacendado Pero Que Tuvo Que Convertirse En Un Guerrero Porque Llega Un Momento En Que La Paz Se Termina Y Va A Venir Guerra Contra Tu Vida Van A Venir Turbulencias Contra Tu Vida Pero Toda La Guerra Y Todo El Embate Del Enemigo Hará Que La Unción De Guerrero Brote Dentro De Ti Algo Dios Va Desatar Algo Dios Va Despertar En Medio De La Guerra Y Yo Yo Le Hablar A Los Habranes Hoy A La Gente Que Tiene Promesas Yo Le Hablar A La Gente Que Tiene Paz Pero Que Hoy Está Atravesando Una Guerra Y Que Tienen Que Convertirse En Guerreros Yo Le Hablar A Gente De Calma Gente De Paz A Gente Que Nunca Enfrentado Al Diablo Que Este Es El Tiempo De Darle Cara A La Yo Vine A Hablar A Los Abram A Gente Hacendada A Gente Agricultora A Gente Que Nunca Ha Tenido Que Combatir Con Nadie A Gente Que Viene Danza Grita Y Canta Pero Nunca Ha Tenido Que Ayunar No Sabe Lo Que Es Que Ar Sin Voz Guerreando Contra El Diablo Yo Le Vine A A A A Gente Le Vine A Hablar A Gente Le Vine A Hablar A Gente No Son Efectos Especiales No Cada vez La Gente Piensa Se Pusieron De Acuerdo No Y Si De Repente Se Apaga Las Luz No Es Es Que Al Diablo Le Da Miedo Cuando En Estas Casas Se Habla De Guerra Amén Usted Tiene Que Saber Que Hay Tiempos En Que Los Abrahames Tienen Que Convertirse En Guerreros Usted Nunca Ha Tenido Que Ayunar Usted No Ha Tenido Que Pelear Usted No Ha Tenido Que Escupirle Al Diablo Y No Escupirle De Mal Sino Que Está Ahí Si O No Usted No Tiene Que Esa Necesidad A lo Mejor Nunca La Tenido Pero Viene El Día En Que Te Vas A Tener Que Convertir Un Guerrero Y El Infierno Sabrá Que Tú Tienes Un Espíritu De Guerra Y Usted Va A Pasar Por La Calle Y El Diablo te Va A Reconocer Porque Sabe Que Tú Eres Un Guerrero Cuando Usted Se Levanta Para Pelear Contra Las Tinieblas El Diablo Comienza A Temer Y El Infierno Reconoce Que Tú Eres Un Hombre Y Una Mujer Que Es Capaz De Desbaratar Las Tinieblas Acá Está Abraham Como Mucha De En Paz Sin Embargo En Medio De Abraham A Su Alrededor Había Mucha Guerra La Gente Dice Ay Dios Está Conmigo Porque A Mi El Diablo No Me Hace Nada Yo Me Asustaría Cuando Ya No Hay Mucha Guerra Yo Digo Que Estoy Haciendo Mal Porque Si Hay Algo Que A Mi Me Hace Sentir Bien Si Hay Algo Que A Mi Me Hace Saber Que Estoy En La Dirección Correcta Es Estar En Medio De Guerras Spurgeon En Una Oportunidad Iba En Su Carro Y Se Detuvo Y Dijo Que Raro Es Esto Llevo Mucho Tiempo Sin Persecución Esto No Es Normal Y Comenzó A Orar Para Que Dios Le Enviara Persecución Porque Los Hombres De Antaño Eran Perseguidos Por Predicar La Palabra Eran Perseguidos Por Hacer Lo Que Dios Le Mandaba Hacer Era Raro Para Ellos No Ser Perseguidos Si Usted No Está Siendo Perseguido Sepa Que Usted Está Viviendo Algo Raro Porque Lo Y Vuelvo A Repetir Mucha Gente Viene Y No Le Gusta Aquí Somos Muy Agresivos Muy Gritones Pastor Parece Rambo Y Grita Y la Gente Y Lloran Estamos Tan Arriba Que Alguien Te Dice Permiso Y Le Dices ¡Adelante! Todo Es En Un Espíritu De Guerra Y Es Cierto Esta Casa Es Una Casa Que Sabe Cómo Guerrear Contra El Diablo Que Usted Tiene Que Entender La Biblia Dice Que El Señor Sacó Al Pueblo De Egipto Pero No Llevó Al Pueblo De Egipto Por Camino De Guerra Y Sabe Por Qué Porque No Estaba Preparado Y Dice La Biblia Que No Lo Llevó Por Camino De Guerra Para Que No Se Devuelva Porque Israel Sale De Egipto Y Se Encuentra Con Guerra Se Va Devolver Por Eso Que Usted Llega Al Evangelio Y A Esa Temporada Le Llaman El Primer Amor Uy Todo Es tan lindo Camino De Rosas Todo Es Bendición Usted Viene Un Domingo Y Le Pide Señor Dame Otro Trabajo Y Mañana Te Llega Otro Trabajo Si O No Señor Dame Una Novia Y Al Otro Día Si No Le Pasó Le Falta Convertirse Y La Gente Vive Como En Una Gloria Constante De Paz De Bendición Se Le Convierte La Familia Le Cambia La Economía Viene Un Profeta Y Está Ya Atrás Y De Aquí Pum Le Manda Una Palabra Para Allá Y Todos Miran Y Este No Es Nuevo Si Es El Nuevo Y Se Agarra Todas Las Palabras Se Agarra Toda La Tensión Porque Está Viviendo Un Tiempo De Paz Que Dios Quiso Que Así Fuera La Biblia Dice Marcos Capítulo 4 Que Cuando Una Persona Recibe La Palabra Vienen Las Contrariedades De La Vida Y Ahogan La Palabra Viene La Guerra Los Ataques Y La Palabra Es Ahogada ¿Por qué Una Palabra Se Ahoga Porque Una Palabra De Dios Muere Porque Hay gente Que No Tiene Nunca Desarrolló Un Carácter Guerrero Para 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 Enfrentar La Contrariedad Para Enfrentar El Ataque Porque Si Hay Algo Que Tú Tienes Que Saber Es Que Vas A Estar Aquí Recibiendo Palabra Pero Pero Diablo Va Va A Tratar De Ahogar Y De Asfixiar Toda La Palabra Que Tú Estás Recibiendo Y Cómo Lo Va A Hacer Con Pruebas Con Luchas Con Guerra Se Levantará Alguien Contra Ti Vendrá Prueba Económica Vendrán Crisis Porque El Diablo Va A Tratar De Una Otra Manera De Abalanzarse Contra Tu Vida Contra El Asfixiar La Palabra Que Él Sembró Por Eso Es Que Dios Quiere Que Los Sabranes Los Patriarcas La Gente Que Tiene Promesas Se Conviertan En Hombres Y En Mujeres De Guerra Dios Está Buscando Que Aquí Se Levante Una Generación De Guerreros Que Le Dejen Saber Al Infierno Que No Le Van A Permitir Que Se Quede Con Nada De Lo Que Dios Nos Dio A Nosotros Lo Que Dios Está Esperando Es Que Aquí Se Levante Gente Que Le Diga Diablo Viña Del Mar No Es De Usted Viña Del Mar Es De Cristo Y Aquí Hay Guerrero Que Vamos A Pelear Para Recuperar Este Territorio Alguien Está Aquí Pero Lo Que Usted Necesita Es Tener El Carácter Preparado Usted Necesita Tener El Carácter De Un Guerrero Y Eso Es Algo Que Dios Necesita Formar En Nosotros En Una Generación De Cristal En Una Generación Que Se Ofende Por Todo En Una Generación Que Todo La Daña No No Me Presiones No No Me No Me Obliguen No No Me Ofendas Me Va a Creer Que Yo He Tenido Que Hacerle Sanidad Interior A Gente Porque Yo No Le Me Gusta Algo Me Va a Creer Que He Tenido Que Sanar A Gente Porque Yo No Lo Sigo En Redes Sociales Porque Somos Una Generación Que Se Ofende Con Facilidad Y Por Eso El Enemigo Ha Tenido Tanto Avance En Esta Generación Porque 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 la Única Manera De Que El Enemigo No Tenga Lugar Es Que Hay Una Generación Que Tenga La Autoridad Y El Carácter Para Frenar La Operación Diabólica Ahora Eso Determinará Valentía Coraje Fuerza Y Yo Quiero Saber Si En Esta Casa Hay Gente Que Quiera Ser Formada Como Guerrera Mira Josué Capítulo 11 Versículo 19 Josué Capítulo 11 Versículo 19 No Hubo Ciudad Que Hiciese Paz Con Los Hijos De Israel Salvo Los Ebeos Que Moraban En Gabaón Todo Lo Que Josué Conquistó Que Dice Lo Tomaron En Hay Bendiciones Que No Te Van A Venir Por Favor Hay Bendiciones Que No Te Van A Venir Por Gracia Hay Bendiciones Que No Vas Alcanzar Solo Por Misericordia Hay Bendiciones Que Vas A Tener Que Lograr Obtener Por Medio De Guerra Hay Bendiciones Que Usted No Tiene Hoy Porque Usted Está Muy Pasivo Muy Quieto Si Usted Quiere Tener Lo Que Dios Le Prometió Y Aún No Ha Recibido Usted Va A Tener Que Ponerse Violento Y Ahí Es Donde Mucha Gente Se Espanta Porque Hacerle Guerra Al Diablo No Es Cualquier Cosa Hacerle Guerra Al Diablo No Es Un Juego De Niño Para Hacerle Guerra Al Diablo Tú 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 A Tener Que Estar Firme En La Fe Tú Vas A Tener Que Ponerte A Orar Tú Vas A Tener Que Confiar Más Que Nunca En El Poder La Eficacia De La Sangre De Cristo ¿Alguien Lo Cree Verdad? Josué No Recibió Nada Porque Se Lo Cedieron Nada Fue Bienvenido Pase No Tuvo Que Tomar Las Cosas Por Guerra Por Eso No Te Enojes Cuando No Te Dan Las Cosas Fáciles Oiga Cuando Le Niegan Algo Te Están Haciendo Un Favor Hay Gente Que Viene A la Iglesia Que Quiere Que Todo Sea Bien Lindo Bien Fácil Pero Dios Va A Permitir Cosas En Tu Vida Como Lo Que Permitió Que Le Pasar Abram Que Le Robaran A Su Sobrino Lot Porque Dios Quería Despertar En Abram Un Espíritu De Guerra Yo Dije Dios Quería Despertar En Abram Un Espíritu De Guerra Para Que Abram Pudiera Obtener Victorias Que Nunca Antes Había Obtenido Cuántos Han Leído Ese Versículo Que Dice Que La Fe Se Prueba Por Fuego La Fe Se Prueba Y La Prueba Que Dios Envía A Nuestra Fe Es Fuego Por Eso La Biblia Dice Que La Fe Es Un Escudo Que Apaga Los Dardos De Fuego Sabe Cómo Dios Prueba Nuestra Fe Con Fuego De Guerra Con Fuegos Cruzados Es decir Cuántos Ustedes Quieren Tener Una Fe Probada Gracias Se Nota Que Hay Mucho Entusiasmo Cuántos Quieren Tener Una Fe Probada Cuántos Quieren Tener Una Fe Que Honre A Dios Entonces Usted Va A Tener Que Aceptar Que Dios Va A Probar Tu Fe Y Cómo Va A Probar La Fe En Medio De Guerras Si No Hay Prueba No Hay Fe Yo Dije Si No Hay Prueba No Hay Fe Mira Que Tenga A su Lado Y Dígale Si No Hay Pruebas Es Porque No Hay Fe Pero Dios Permitió Que El Diablo Le Robara A Lot Abraham Mire Yo Pienso Le Robaron A Lot Si Le Hubieran Robado Dinero Abraham No Le Importa Si Le Hubieran Robado Animales Abraham No Le Importa Pero Abraham Le Robaron A Su Sobrino Abraham No Podía Tener Hijos Lo Más Parecido A un Hijo Que Abraham Tenía Era Lot Emocionalmente Lo Más Ha Llegado A su Corazón Era Lot Y Resulta Que Nada Más Y Nada Menos Dios Permitió Que Le Robaran A Eso Tuvo Que Despertar En Abraham Un Espíritu Y Una Actitud De Guerra Aquí No Dice Que Abraham Razonó Aquí No Dice Que Abraham Consultó Ni Siquiera Dice Que Abraham Oró Él Tuvo Una Acción Que Ni Siquiera Conocía Él Reaccionó De Una Manera Que No Racionalizó Porque Hay Ataques Del Enemigo Que Tú Ni Siquiera Vas A Ser Capaz De Imaginar Lo Que Van A Despertar En Ti Mira Aquí Hay Mujeres Que Le Puedes Hacer Lo Que Quieras Y No Harán Nada Pero Le Agarras A Su Hijo Y Esa Mujer Se Levanta Como Una Leona Gracias Por Ese Amé Mujer Se Nota Que Tú Eres Una Leona Hay Hombres Aquí Que El Diablo Le Puede Chocar El Auto El Diablo Le Puede Robar Plata El Diablo Lo Puede Traicionar El Diablo Le Puede Hacer Cualquier Cosa Y No Harán Nada Pero Basta Que Le Rode Un Hijo Para Que El Diablo Sepa Que Ahí Hay Un Guerrero Estamos Verdad Hay Gente Que Cuando El Diablo Le Toca Un Hijo Se Pone Brava Hay Gente Que Cuando El Diablo Se Mete Y Le Roba Algo Preciado Se Levantan Y Es Porque El Ataque Del Enemigo Tiene Dos Posibilidades En Ti O Te Derrota O Te Convierte En Un Guerrero El Diagnóstico O Te Mata Ve Que Hay Gente Que Le Diagnostican Cáncer Y Se Lo Diagnosticaron Y Al Mes Ya Murieron Porque Le Da Depresión Cuando No Sabía Yo Tu Cuatro Años Cáncer Nunca Supo Y Estaba Vivo Un Día La Familia Se Decide Contarle Y Se Murió Al Mes Y Cómo Es Eso Es Que Está Comprobado Médicamente Que Cuando Una Persona Tiene Depresión Le Baja Las Defensas Y Comienza A Morir Entonces El Cáncer El Divorcio La Carta De Embargo Tiene Dos Posibilidades En Usted O Se Echa A Morir Y Usted Se Mete Debajo De Su Cama Y Dice No De Aquí Nadie Me Levanta Y Se Pone Dramático Ve Yo Conozco Gente Así Pastor Terminó Conmigo ¿Quién Me Va A Querer Ahora Me Voy A Suicidar A La Semana Ya Le Ando Escribiendo Otra Chiquilla Por Ahí Pero Nos Encanta El Melodrama Me Voy A Tirar Al Tren Si Tú Me Dejas ¿Sério? A 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 Deo Llamada Pastor Terminé Con La Niña Se Está Tirando El Tren Mire Y La Niña Está Así Melodrama Porque La Prueba Tiene Dos Opciones O Te Tira Al O Te Convierte En Un Guerrero Pastor Mi Hijo No Quiere Venir A La Iglesia A Mi Hijo Le Hicieron Daño Mi Hijo Es Una Víctima Son Todos Malos Con Mi Hijo Y Se Queda La Hermana El Hermano Con El Hijo En La Casa Y No Viene Mal La Iglesia Sin Embargo Hay Otra Gente Que Dice Mi Hijo Está Mal No Quiso Venir Pero Aquí Voy A Estar Diablo Asqueroso A Ver Ven Para Acá Que Te Voy A Cortar La Cabeza Y Se Ponen Bravo Se Ponen Agresivo Estar Aquí O No Porque Dígame Porque Porque El Ataque Del Diablo Solo Provocará Dos Reacciones O Termina De Sepultarte O Termina De Levantarte Y Yo Vine A Profetizar La Gente Aquí Que El Ataque Del Diablo Te Va A Levantar Como Un Guerrero Te Va A Levantar Como Una Guerrera El Diablo No Te Va A Matar Te Va Empoderar Alguien Tiene Que Decir Amén Amén El Ataque Del Diablo Contra Blanc Lo Convirtió En Un Guerrero Ese Día Abranz Comenzó A Tener Un Valor Que Nunca Antes Había Tenido Ese Día El Hombre De La Promesa Se Convirtió En El Hombre De Guerra Ahora Usted Tiene Que Tener Claro Que Cuando Estas Cosas Pasen Usted Necesita Tener La Actitud Correcta No Se Echa A Morir Las Grandes Luchas Son El Preámbulo De Tu Victoria No Usted No Lo Agarró Las Grandes Luchas Son El Preámbulo De Una Gran Victoria Amén Por Eso Es Que La Biblia Habla De Regalos Y De Recompensas La Biblia Habla De Regalos Y De Recompensas Hay Gente Que Vive Siempre Por Los Regalos Pero Hay Gente Que Busca La Recompensa El Regalo Usted Lo Recibe Por Gracia Juan La Recompensa Usted Tiene Que Pelearla En La Guerra Hay Regal En La Biblia Hay Regalos Y Hay Recompensas La Recompensa Es Un Botín De Guerra Cuantos Aquí Van A Disfrutar Los Regalos Pero Van A Ir Por Su Recompensa Por La Recompensa Vas A Tener Que Pelear Por La Recompensa Vas A Tener Que Guerrear Oiga Escúcheme Bien Hay Cosas Que Dios Te Va Dar Por favor Pero Hay Cosas Que Tú Te Las Vas A Tener Que Ganar Y Eso A La Gente No Le Gusta Ah Te Puso Legalista No Todo Es Gratis Todo Por Gracia Mire De A Donde No No Señor La Salvación Es Gratis Gloria a Dios La Salvación Es Gratis Pero Hay Bendiciones Que Tú Te Las Vas A Tener Que Ganar Vas A Tener Que Luchar Vas Hay Gente Que Lleva 20 Años De Evangelico Alguien Aquí Lleva Más De Diez Años Levante La Mano Que Se Crió En El Evangelio Nació En La Cuna Del Señor La Cuna De Oro Si Usted Lleva Más De Diez Años Y No Está Desbaratando El Infierno Algo Está Mal En su Cristianismo Si Usted Lleva Más De Diez Años En Una Iglesia Y El Diablo Le Ve Y No Le Teme Algo Anda Mal Yo Prefiero Llevar Un Men No Saber Nada Pero Ser Conocido En El Infierno Algo Anda Mal Si Usted No Está Provocando Que El Diablo Esté Guerreando Contra Ti Aló De Que se De Conformarse Convenir Sentir Algo Y Solo Vivir De Regalos Cuando Lo Que Dios Quiere Que Tú Vivas Por Recompensa Por Eso Es Que Yo No Entiendo Hay Gente Que Está Literalmente Muerta La Iglesia Gente Que Canta Así Que Pasa El Llamado Así Todo Tú Tienes Que De Repente Lo Mira Para Saber Si Está Vivo Como Tú No Lo Escucha En La Prédica Decir Amén No Lo Escucha Que Se Mueve No Lo Siente Que Tú Hay Gente Muerta Viene La Iglesia Muerta Se Va Muerta Vive Muerta Pero De Repente El Diablo Le Agarró Al Hijo Y Le Dicen Sabe Su Hijo Tiene Tres Semanas De Vida Y Esa Hermana Que Tú La Ve Muerta Llega A la Iglesia Y Empieza A cantar Y tú La Ves Guerreando Y Esta No Es La Hermana Que Estaba Muerta Es Que El Hijo Tiene Cáncer Al Diagnóstico La Guerra Despertó Un Espíritu Violento Dentro Y Ese Hijo Que Estaba Diagnosticado Ahora Está Sano Por La Gloria De Dios Ahora Está Como Un Milagro Ahora Es Objeto De Estudio Por Médico Porque De La Noche A La Mañana Se Sanó Porque El Diablo Envía Ataque Para Que Tú Despiertes La Pregunta Es Cuánto Van A Despertar Hoy Día Póngase De pie Mira El nivel De Guerra Define Tu Cristianismo No hay Tecladista Hoy El nivel De Guerra Define Tu Cristianismo El Nivel De Guerra Define Tu Cristianismo Hay Demonitos Demonios Gobernantes Y Principados Nadie Jamás Enfrentará A un Principado Si Primero No es Capaz De Ponerle La Cara Al Demonito Sin embargo Hay Gente Que No Quiere Dar La Cara A Las Tinieblas Hay Gente Que No Quiere Pelear Hay Gente Que No Quiere Batallar Si Esa Gente Tienes Que Dejarla De Que Dios Lo Va A Despertar Lo Va A Despertar Y Como Despierta Dios A Los Guerreros Permitiéndole Al Diablo Hacer Cosas Que Van A Desestabilizar Que Van A Desarmar Que Van A Terremotear La Vida De De Ese Hombre Y De Esa Mujer Ahora Cómo Vas A Responder Tú Próxima Semana Seguiré Con Esta Segunda Parte Porque Lo Que Tú Tienes Que Entender Es Esto Abraham No Era Un Hombre De Guerra Todos Los Reyes Que Nombraron De Sodoma De Gomorra Todos Los Reyes Que Se Nombraron Quedó No Se Cuánto Todos Esos Reyes Eran Reyes Poderosos Que Tenían Ejército Que Tenían Estrategia Que Tenían Equipamiento Y Todos Esos Reyes Fueron Vencidos Por Un Gran Rey De Los Que Nosotros Leímos Y Ese Gran Rey Que La Se Se Define Como Un Rey Que Tenía El Monopolio De Los Reinos Agarró A Lot Y Todos Sus Bienes Se Robó A Lot Y Cuando Se Lo Robó Abraham Tuvo Que Tomar Una Decisión Que Hago Me Conformo De Que Se Lo Llevó El Diablo Me Conformo Que Está Ahora Con El Diablo Y Que El Enemigo Se Lo Capturó Me Conformo Que Mi Hijo Está En La Drogas Me Conformo Con El Diagnóstico Médico O Me Levanto A Pelear O Uso Esta Oportunidad Para Convertirme En El Guerrero Que Dios Quiere Que Yo Sea O Uso Esta Crisis Para Convertirme En El Hombre . Violento Que Tengo Que Hacer Usted Toma La Decisión Toda Batalla En Tu Vida Dios La Permite Para Despertar En Ti Una Actitud Violenta Contra El Diablo Ahora Si hay Algo Que Yo Quiero Decirte Que Dios Es Más De Lo Que Tú Puedas Imaginar Dios Es Más Fuerte Dios Es Más Poderoso Dios Es Más Grande Y Todos Esos Ejércitos Escaparon Y Huyeron Apavoridos De Un Hombre Que Tenía Fe Y 318 Barrenderos Que Se Convirtieron En Su Ejército Usted Siempre Ha Oído De Abram Como El Padre De La Fe Usted Siempre Olló De Abram Como Un Hombre De Promesas Siempre Hemos Imaginado Abram Como El Tata Un Viejito Que Apenas Podía Moverse Que Milagrosamente Tuvo Un Hijo Siempre Nos Hemos Imaginado Un Abuelito Que Apenas Podía Mover Un Pie Que Ya No Le Funcionaba Nada Sin Embargo Hoy Usted Tiene Que Entender Que Ese Abuelito Que Usted Subestima De La Noche A La Mañana Se Convirtió En Un Guerrero Porque El Diablo Le Robó Algo Que Él Amaba Que Harás Cuando El Diablo Te Robe Algo Que Tú Amas Que Vas A Hacer Hoy Que El Diablo Tiene Cautivo A Tu Familia Que Vas A Hacer Hoy Que El Diablo Tiene Cautivo A Tus Hijos Que Vas A Hacer Hoy Que El Diablo Tiene Cautivo Tu Negocio Que Vas A Hacer Hoy Que Diablo Tiene Cautivo Tu Ministerio Que Vas A Hacer Hoy Que El Diablo Tiene Cautivo Aquello Que Tú Amas Te Vas A Levantar Vas A Guerrear O Te Vas A Conformar De Que El Diablo Se Lo Llevó Lo Robó Y Eso Es Todo Si Hay Alguien Aquí Que Dice Señor Yo Voy A Pelear Yo Voy A Ser Un Guerrero Yo Voy A Ser Una Guerrera Dice 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.